Tú sabes que yo siempre te engrío, Charly. ¡Cuidado! ¡Noooo! Soy para prestar la bolita. ¡Contundente! ¿Qué tal con galletitas? Me puso feliz. A continuación, la mejor leche de tigre en Lima Norte. ¡Salud! ¡Qué rico se sintió el huevito, Julito! ¡Ay, qué rico! ¡Generosa porción, mi neto! ¡Uy! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito! El día de hoy me encuentro aquí, en la piscina Cochahuasi. Que está exactamente en la avenida Trapiche. Y estoy aquí por recomendación de mi amigo Charly. ¿Por qué me has traído acá, a la piscina Cochahuasi, Charly? Te traído yo acá porque los cumpleaños no se entran gratis hoy día. ¡Uy! ¿Y hoy día que está de cumpleaños? Hoy día es mi cumpleaños. Hoy día es mi cumpleaños. ¿Quieres entrar en... ¡Ay, nene! Gente, y no estamos solos. Hemos venido con la manchita. ¡Eh! Luisito también está ahí en el lente. Pero más rato ya Chinito pasa el lente. ¡Hola ayer! Hoy día la gente está chacotera. Porque estamos acá en la piscina Cochahuasi. Jentita linda. Y cuando venimos a piscina ustedes ya saben que es por algo. Vamos a relajarnos un poco. Y me han dicho que a los cumpleaños le dan una sorpresa. Por eso, por eso, por eso también. ¡Ah, me han dicho! Yo creo que ya Charly se sabe toda ya. Porque si Charly viene a la piscina... ¡Es por algo! Comentarles antes de que ingrese. Es bueno siempre que le de las pautas necesarias para que sepan cómo ingresar. Acá al costado está la boletería. Ahí en esos huequitos. Ahí pueden pagar y comprar su entrada. O también lo pueden comprar por la web. Estoy dejando aquí en pantalla la web. Lo compran por la web. Es más fácil. Porque me han comentado que si es que hay una colasa. Porque dirías que hay una colasa. Y pucha, estar comprando tu ticket vas a ser también la colasa. Pero si lo compras por la web, ya pasa de frente. Así que ya saben amigos, compren por la web. Yo he comprado por la web. Hola, ¿qué tal? He pagado por la web de 5 personas. Dicen que el cumpleaños entra gratis. ¿Cómo es eso? El cumpleaños entra gratis. Tiene un plato de comida gratis. Para darle la bienvenida. Uy, ganado. Así que él vino a meter dientes acá. Ya saben por qué Charly vino. Yo también es tiburón. Bien Charly. Mejor atención para el cumpleaños. Miren chicos, miren. Elegante, elegante, elegante. Ah, miren. Ahí dice feliz cumpleaños. Y ahora viene tu platito de comida. Mórrele el drama, mórrele el drama. Por eso ha venido hora de almuerzo. Ah, ya. Estaba venido ya pensando en todo. Bien. Ah, es la semana de grupo. Wow, miren esta piscina. Es gigantesca. Por la parte de acá veo que tiene para los menores. Porque veo puros jovencitos nada más. Y para la izquierda veo que está la sección adulto. Y por acá veo que está el área de comida. ¿Será ahí el lugar donde lo ingridirán a Charly? Bien amigos, acá la piscina mide 46 centímetros. Es pequeña nada más. Por ahí hay otro metraje. Mide 87 centímetros. Y por ahí al fondo otro metraje. O sea, son menos de un metro. Y tal vez la de allá puede ser de un metro. Está bien bonito, ah. Como para que vengan con los engreídos de la casa. Ahí se están divirtiendo. Y eso que estamos día particular. De 80 centímetros por este lado. Y por la parte de allá de 76 centímetros. La altura varía. Genial. Cosa que si sientes que ya no es de tu altura por ahí. Ya, te regresas un poquito. Miren, 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 miren. Hay un mago. Y ese mago, Charly. A ver. A ver. ¡Ah! ¡Elegántale! 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 Genial amigo. ¿Tienen algún precio la magia? No, no. Aparte de acá. De la casa. ¡Excelente! ¿Cómo se llama usted? Disculpe. ¿Cómo le dicen? ¡Guago! ¡Guago! ¡Ah! ¡Guago! ¡Ah! Antes era vago, pero ahora soy guago. Ahora es guago, ya. A ver amigo, a ver, sorprendanlo. Coloca tu mano así. Coloca tu mano así. Colocamos esto por acá y... ¡Ah! 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 ¡Elegántale! ¡Elegántale! Coloca tu mano así. ¡Ah! ¡Ah! ¿Una otra? ¡Ah! ¡Ah! ¡Elegántale! Una más, donde está la carta, a mí no piensa que está detrás, pero detrás no hay nada. Más cartas podemos agarrar, una y desaparecemos, agarramos otra por acá y agarramos otra por acá. Un poco el viento también, un viento que se lleva las cartas, podemos hacer eso, mucho más. Por supuesto, un truco muy sencillo que pueden hacer todos en casa es agarrar el dedo, cuidar y hacerlo viajar hacia el codo. Regresa de su viaje y ahí está el dedo en su lugar. Maestro, maestro. Excelente, muchas gracias amigo Guago, gracias. De nada, de nada, de nada, de nada, cortesía de la casa, está bien, a eso me ha gustado, la está pasando genial. Espero que estés bien mi amigo Charlie, tú sabes que tu amigo curioso siempre es criándote. Miren, miren, ahí está la gente, ahí. 1'40 miren, oh Luisito tu tamaño, Luisito la piscina. La piscina miren 1'40, la piscina. O sea, no es tan alto, es casi un metro y medio nada más, está bien, genial. Como pueden ver amigos, hay distintas piscinas, diferentes tamaños, ¿no? Entonces pueden venir con cualquier edad, jovencita, jovencito, se van a disfrutar aquí. Miren, nuestro amigo ahora qué está haciendo, tal vez otro acto de magia o estará haciendo, no sé, qué puede estar haciendo. Amigo Guago, ¿qué está haciendo ahora? Ah, dibujando, dibujando acá una caricatura de la niña, acá en la piscina. Genial, ¿y eso tiene algún costo amigo Guago? No, no, eso es parte de la cortesía de la casa también. También cortesía de la casa, que te dibujen una caricatura, miren qué genial, guau. Llega ahí, hola, claro, Pulito ya, ahí está la gente positiva. Y si ustedes no están suscritos todavía al canal, es hora de que se suscriban amigos, activen la campanita marcando la opción todas y no olviden dejar su buen like. Gracias, pásenla bonito, genial ahí, genial. ¿Todo quién estamos acá hermanito? El animador del parque de cuento con Chahuasco. Una consultita, yo no sé nadar por ejemplo, no va a pasar nada igual. No te va a pasar nada, tenemos lo mejor salvavidas a su disposición para todos. Excelente, y me está dando algo hambre, también hay comida por acá. Hay de todo, acá hay leche de tigre, chaufa de pollo, chicharrón de pollo, pollo a la brasa, para que disfrutes tú y tu familia, ya lo sabes. Y si la noche se presta, también hay. Por ahí está el barcino, con los ricos cocteles, la rica cervecita y la higna para todos, ya lo sabes. Genial amigos, muchas gracias, excelente. Vamos. Una animadita, una animadita para la gente. Nosotros, nuestro amigo Julio TV, directamente desde el YouTube para todos ustedes, aquí ya lo sabes, en tu parque acólico, Cochahuasca. De lunes son ricos, cordialmente invitados, ojo y dinosaurios, los esperamos mi gente. Ya sabes amigos, suscríbase, suscribirse es gratis, igual que el mago. Sígueme cámara, sígueme, sígueme, sígueme. Charly, tú sabes que yo siempre te engrío Charly. Tú sabes que tú eres mi pataza. ¿Cuál vas a regalar? Escoge el que quieras Charly. Yo quiero la ballena, la ballena. Ahí está. La ballena, yo quiero la ballena. Ese ballenita, o ese es la orca creo esa. La orca, ahí está. A ver, tírate, tírate, tírate encima Charly, tírate, tírate. A ver si aguanta Charly. Ya somos. Charly, ¿seguro que quieres ese? Sí, ese que quiero. Dame ese amiguita, dame ese. Luisito, ¿cuál quieres tú, Luisito? Quiero ver mi cocodrilo, mi cocodrilo. No tengo cocodrilo. Ah, para Luisito compraré la moto. Aunque para Luisito era la moto, ah. Era la moto, creo. El bote, el bote, hombre. El botecito. El botecito, creo. Luisito para ti ese. No, para Luisito el patito, sí. El patito. Yo me he comprado también para mi celular, porque no voy a ser, no voy a ser que se moje. Ahora nos vamos a dar una vuelta más por ahí. Tal vez nos vamos metiendo. Pero mientras van inflando flotadores. Y volvemos por los flotadores, ah. Por el tiburón que te podría. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Ahorita nos encontramos en la parte más alta de la piscina de Cochahuasi. Estamos aquí en el tobogán. Miren. De esta manera se van a tirar y... De buena vista. Nos aventaremos, nos aventaremos. Vamos. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Ya me llegó? Ux. Estamos pesados este tigre, ah. Mientras pesa más... Creo que... Más rápido. Más rápido. Más rápido. Creo que como para empilarnos... Puede ser un... Una aguita, ah. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser. Vamos por ahí. Por ahí ha visto un pollo de ahí. Leche de tigre también, ah. Bueno amigos, ahora nos encontramos acá en la sección para adultos. Charly. Uy. ¿Qué fue? ¿Bajaste de peso? No, no, no. Por las gafas. Escuché bebidas para adultos y... Apareces tú ahí. Yo pensé que tenía con Charly. No, Charly es menor. ¿Nos podemos pedir algo, ah? ¿Puede ser unos cuba libres? Uy, latinaste, latinaste. ¿Y las clásicas? Chilcanito. Chilcanito también. Y aparte de eso, tú sabes que mi vacilón es la leche de tigre, pues. Sí, ya sabemos. Sabemos que te gusta el ceviche. Hola amigo, ¿dónde hago mi pedido? ¿Acá? Claro, acá. ¿Me puede preparar una leche de tigre, por favor? Voy a preparar la mejor leche de tigre de Lima Norte. Uy, uy. Bien, ah. Nos va a sorprender. Bien, ah. Nos va a sorprender. A mí me encanta la leche de tigre, ah. La leche de tigre es estilo Cochahuasi, la mejor de todas. Ay, ay, ay. Vamos a ver si sorprende a nuestro amigo. Hola amigo, acá se piden los cuba libres y los chilcanos. Claro, acá tenemos chilcano, cuba libres, lo que son los guintones, el tinto de verano. Lico, lico. Me da dos cuba libres y me da dos chilcanos clásicos, por favor. Cancele en caja y acá le preparo otro. Ya, excelente, gracias. El procedimiento, el procedimiento. Para cancelar una leche de tigre, dos cuba libres y dos chilcanos clásicos, por favor. Hoy no siento el dolor porque es cumpleaños de Charly. Todo por Charly, todo por Charly. Ya estamos, ya, cancelado. Uy, ahí está súper rápido, ah. Bien, ah. Lico. Bonita decoración, ah. Estos son los cuba libres. Ah, miren amigos, algo que me gusta de acá es que son marca propia, miren. Cochahuasi, qué bonito. Y los de ahí son los chilcanitos, ¿verdad? Y acá este es el chilcano de maracuyá y este es el chilcano de limón. Excelente, muchas gracias amigo. Ahí sí me sorprendiste, pensé que era chilcano solo de limón, el de maracuyá está interesante. Ahí está. A ver, a ver. Aquí va la gente. O que vengan ellos. O mejor. Mejor, no a veces que se nos caiga. Chicas. Ya. Tendremos chilcano de limón y chilcano de maracuyá. Ajá. Y también tenemos cuba libres. Ya, chilcano de maracuyá. Maracuyá, ya, ahí está. Chilcano de maracuyá. Ah, buena elección. Pero, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron el cumpleañero? Oh, ya ves, ya ves. No, ya ves, ya ves. Por ahí. Cuál es mío, cuál es mío. Primero a las damas me casas, primero a las damas. Ya. Cuál mejor yo. Tenemos cuba libre y tenemos un chilcano de limón. ¿Por cuál te vas? A mí me gusta el limón. Ya, limoncito ahí está. Ay, ay, ay. Cosa de adulto. Por eso vine. Y para mí, mi lechecita de tigre. El mejor. Dice que es el mejor, ¿ah? El mejor, dice. Vamos a ver sorprende. Vamos a ver sorprende. A continuación, la mejor leche de tigre de Lima Norte. Ay, ay. Mira Cochahuasi, de puta madre. Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, la mejor leche de tigre de Cochahuasi. Por todos, por todos. Pachita, chifle, pota. Despercado, por todos. ¿Quién eres? ¿Entonces la cuchara ya? Delicioso. Ver y gusta. Está delicioso. ¿Muy rico? Delicioso. ¿El mejor? El mejor. Se pasó, ah, se pasó. Oh, de nuevo, de nuevo. Ver y gusta. Buenazo, metita, buenazo. Oye, ¿y la cuchara me puedo llevar? Jajaja. Ahora sí, P. Cris. Ya entró un poquito el valor, ah. ¿Para los toboganes? Ah. No, yo creo que primero vamos para acá, mira. Ahí hay algo que me está llamando la atención. Miren, esta zona de juego, acá al costadito, nada más de los cocteles que hemos tomado. Ya. Hay juegos así para... Eso yo creo que es de un añito, ¿no? Hasta los diez añitos, por ahí, ¿no? Para los tamaños de Luisito. Claro. Y por la parte del fondo, hay unos jueguitos ya para más mayorcitos. Oh, Cris, pero no sé si te das cuenta. Hemos entrado y hemos pagado. Oh, ya. No, no, no. Está mirando por eso. Está mirando por eso. Hola. ¿Qué estás, Llorita? Disculpe, hemos entrado sin pagar. Tú dirás, ¿entramos o no entramos? Depende de ti, ah. ¿Tú qué dices? ¿Sabes? Yo que he visto que nuestro amigo Charly ya le ha metido ahí, yo creo que... Charly, ven, Charly. Charly, cumpleañero. Cumpleañero, pues. Tenemos que engreirte, ve, cumpleañero. Claro, ve, cumpleañero. Compleañero. Ya que... Miren, 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 miren cómo está, mira. ¿Ya ves? Está piola, está piola. Está piola. Ahora es que puedes decir. Entonces, ya que tienes valor, vamos a escalar, Charly. ¿Te parece? Ya, vamos. Vamos a escalar. El reto. Ah, se saca la sandalia acá. Claro, pero Charly. Veando. Ahora sí. Charly, te estoy haciendo reír tu infancia, pe. No puedes quejarte de casa. Estás pasándola bonito, ah. De nada. De nada, de nada. Vamos a ir ahorita por los flotadores. Ah, ahí se viene cosita. Y el primero que lo mete es seguir andando. O sea, tú subes por ese lado o tienes que meter en una esquina. Ah, genial. Nuestro amigo de acá de la piscina Cochahuasi me acaba de explicar cómo es este jueguito. Me comenta que tengo que subir hasta arriba y ¡pum! Lo meto y gané. Y lo presento ya para que no den la competencia. Ah, ya, dale, 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 dale. Ah, pero dile, ¿cómo se sube? Contra Charly, contra Charly que está de cumpleaños. Con Charly está de cumpleaños. Lo voy a dejar ganar, creo. Lo voy a dejar ganar. Dos. Uno. ¡Ya! 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 ¡No, lao! ¡Ya! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Por ahí no! ¡Ahí no! ¡Se va a voltear! ¡Vamos gente! ¡Se puede! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Bien te vi dos besos! Yo creo que le dijo ganar por su cumpleaños Yo creo que este dijo ganar por su cumpleaños Yo creo que este dijo ganar por su cumpleaños ¡Sabes! Yo pensaba que era fácil Se sufre ¿Va? Se sufre ¿Pero qué tal la experiencia? La buena, buena. ¿Pues lo has tenido, bueno éste in-il? Mil veces más como dice Luisito Está buena la experiencia, chévere! Estoy cansado, estoy cansado. Se ha ido con nuestro amigo que también nos ha animado. Nos da el ánimo ahí, chévere. Ya lo sabes, estamos aquí en tu parque acuático Cochahuasi. Puedes disfrutar para escalar con toda tu familia. O para los más niños, deslizarse en el... Pulito, una deslizada, una deslizada. Una deslizada. ¿Deslizará o sentirá? Vamos a ver. El cumpleañero también, Pe. Cumpleañero, por favor. Suave, a pasar a la abuelita. Para eso Rafaela, Rafaela. Para eso lo llega a la sección de Chilcanos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vas viendo nomás? Dejame, tarde. Vamos allá. Se queda destacado. ¿A dónde vas a tragar a Charly? Una rapadilla japonesa. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Estas rapadillas son estilo japonés? Básicamente porque no están compactadas. Son como una montañita. ¿Cuántos sabores tienes? 12 sabores. Se me equivoco entre japonábano, fresa, mango, piña. Ya, me da este. A ver, una large. Dale Charly. Se ve bien, se ve bien, se ve bien. Opinión de la gente. Opinión, opinión. Vamos a ver, vamos a ver. Está bien. Pura fruta. Elegate Charly, te lo aprendiste. Fácilmente. ¿Tres personas? ¿Verdad? Tres, cuatro personas, tres personas, ¿no? Hasta cuatro, hasta cuatro. Fácilmente. De atrás de cámaras llegan. De atrás de cámaras llegan. También llegan, también llegan. Está bien, rico. Acá el costadito nada más de la rapadilla. Tenemos aquí Don Paleto. Uno celadito gourmet. ¿Qué vas a pedir ahora, Julito? Acá, mira, mira, mira. Son helados gourmet. ¿Gourmet? Cosa fina, ¿me entiendes? Cosa fina, lo que me gusta. Ay, ay, ay. Paleta 100% artesanal. Hay de Oreo, fresa condensada, luma de chocolate, fresa de Nutella, blueberry, chocolate blanco, Snickers, maní, cheesecake, fresa, cappuccino, cocada, chocoteja también hay, pie de limón, coqui monster, granaranja. Es interesante, ¿ah? Granaranja. Un maracumango. Ah, combinaciones, ya. Y fresa kiwi. Uy, fresa kiwi. Mi favorito, creo yo, por el kiwi. ¿Fresa con kiwi? Sí, sí. Ya, dame una, porfa. Ya, eso sí tiene. Qué legende. Ay, está mi heladito gourmet, miren, viene de esta manera. Uy. Así es su bolsita. Ah, ay, ay, ay. Miren, qué rico, se ve delicioso, ¿ah? Deli, deli. Una fresita. Yummy, yummy, yummy. Pura fruta. Vamos por el kiwi. Delicioso, ah, delicioso. Heladito gourmet. Nunca antes había probado un helado así, que es de pura fruta. Qué rico. Bueno, amigos, ya me encuentro acá en la piscina, en la sección para adultos. Miren, miren, se está llenando el balde y ahora... Qué bonito, de verdad, miren. Por ahí tengo que estar, ah, qué bonito, qué bonito. Y me siento seguro porque veo un salvavidas, dos salvavidas, tres salvavidas por allá, cuatro salvavidas. Hay bastantes salvavidas, así que con la confianza del caso. Por el fondo también hay más salvavidas. Wow, en este espacio hay un montón de salvavidas, así que nada me va a pasar. Y eso que yo no sé nadar, Arjetita, así que todo tranquilo. Estas son las reglas que tengo que cumplir para poder ingresar a la piscina. Porque no se ducha, no puede ingresar, ya saben, Arjetita. Primero lo primero, Julito. Claro, pese a que no me baño, no la debe. Ya saben, antes de meterse a la piscina... Duchadita, duchadita. Que se vea una piscina, otra buena manera. Que se vea una piscina. ¡Ah, ah, ah ah, ah a... ¡Ah es el... No eva igual no turn... Cuidado noo. Dichadita! Moi lleno. ¡No, Jeyig! Con todo lulito... Yo tengo frío. O nunca había visto un flotador dentro de otro flotador, bueno ¡Está bien, Luisito! O también el tiburón, ¿verdad? Valió la pena la inversión, ¿verdad? ¡Vo a cazar! Sí, y ahora la toma del tiburón, pe, la toma del tiburón, pe Empujame, empujame, empujame ¿Ves? ¡Empujame, empujame! Así, así, despacio nomás, despacio, la toma del tiburón, pe, la de cazándose ¡O sea! ¡O sea, o sea, o sea! ¡No es malo, no es malo, no es malo! ¡Lo de esta gente, voy a dejarme! ¡Diculpa, disculpa! No te tiene confianza este chiquito. Hermanitos, hermanitos, debajo con Cris. Cris, cuando ella salta, ahí lo metes. Ahí está, detrás de... Pasito, pasito, pasito. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Casi! ¡Ya te estoy agarrando! ¡No, Brenda! ¡Tobogán! Sí, todavía es la cota. ¡Me cortó el flotador de la esa! Bueno, amigos, estamos disfrutando acá de los toboganes. Hay gran variedad de toboganes. El de allá es el más grande. Miren, desde arriba, wow. Sales así, embalado. Acá hay dos mellanitos. Allá otro grandecito de naranja. Este de acá también es un tobogán. Gracias por la colita. Y allá hay otro tobogán amarillito donde se han estado pasando los chicos. Allá otro tobogancito más con el balde arriba. Y otro tobogancito ahí de rojito, ¿ven? Y wow, al costalito también hay más toboganes en color celestito. Ahí los pueden ver. Ahí, ahí, ahí está. Hay diferentes toboganes para todas las edades. Por ejemplo, ahí en los intermedios, ahí está Luisito. Ya saben, gente tan linda. Acá se pueden divertir. La verdad, 100% recomendado. Me ha gustado el ambiente. La estoy pasando genial. ¿Qué tal, cómo está pasando, Charly? De nada, pero por el cumpleaños, de nada. De nada, mi cabrón. Ahí está, ahí está. ¡No! 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 ¿Qué tal, Chapuzón? Elegante. Acabo de nacer. Ay, 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 ay. Y para el relajo, para continuarlo, el ladito soft fue ese. Uy, hace rato yo estaba mirando. Sundae de maracuyá y cocha flurry. Los dos es interesantes, ¿ah? ¿Por cuál te vas tú? Sundae de maracuyá o cocha flurry. La verdad, el cocha flurry se ve rico. Uy, se ve deliciosa. Se ve con sus galletitos, ¿no? Mira. Ahí con galletita y con sublime. ¿Cuál te pides? Con galletita. Yo un sundae de maracuyá, Pe. ¿Qué queda? Mirita, me das un sundae de maracuyá y un cocha flurry de galletita. Este de acá es el de maracuyá, ¿verdad? Sí, sí, de maracuyá. Provecho, aprovecho. Gracias. Se ve muy bien. Ahora vamos a ver qué tal. Delicioso, ¿ah? Ya que lo gozas. ¿Alguna vez tú hayas venido a un parque acuático así que tenga gran variedad en gastronomía? No, no, sorprendió, sorprendió. Sorprendió, no, tiene bastantes lugares para comer. Y a nosotros que nos gusta comer. Qué rico. ¿Tú sales un poquito la brasa? ¡Ahora, bien! Sales un poquito la brasa. ¿Pullo la brasa? Bien, ¿ah? Contundente. Sí, mira, contundente. Buen color. ¿Qué tal con galletitas? Me puso feliz. Tienes que llegar. ¿Quieres probar? Sí. A ver. Con tu cuchara llega primero, mía. Te vas a sorprender. Muy concentrado. A ver. Otra cosa. A ver este. Uy, qué rico. Después de su piscinazo. O antes de piscinazo también puede ser, ¿ah? Antes también. Bien, perfecto. Buenazo, ¿ah? ¿Para qué recomendarlo? Buen point. Helados, soft. Ahí está, atendido por nuestra amiguita. Chévere. Me ha dado hambre después de ese heladito, ¿ah? Sí. Después de ese chapunzote. Uf. También ha dado hambre. Buen filo estamos. Y por la parte de acá venden comidas dentro de la piscina Cochawasi. Un cuarto de pollo más papas fritas. Papas de pollo. Chaufa de pollo. Uy, se ven deliciosos, ¿ah? Y ahora que me he metido a la piscina me ha dado un hambre. ¿Puedo pedir algo? Oye, el chuto. A ver. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da un chaufita. También un cuarto de pollo y una papa laguncadina, por favor. Bueno, amigos, ya realizamos el pago. Ahora nos van a entregar en la parte del costadito. Hay que esperar a que nos llamen. Tengo hambre. También. Creo que... Ahí está, nos están llamando. Vamos. Hola, ¿qué tal? Ahí está bien pedido. Sí, genial. Gracias, amiguita. Gracias. Ay, ay, ay. ¿Cuál empezamos, ah? Yo creo que comenzamos con la papa laguncadina. Algo fresco, algo fresco. Algo fresquito. Cuidado, 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 Julidito. Vamos a ver qué tal. Tengo un filo. Bastante quesito. Bastante quesito. Y galletita. Y galletita también. Y galletita también. Qué rico. La papita suavecita. Una baba laguncadina muy bien hecha. Muy bien hecha, esa. Le pongo su 10, está buena esa. ¿Cuánto le pones? Yo le pongo su 9.5. Bueno, bueno, está muy rico. Papita. Con su guancadina. A ver, vamos a ver. Chaufita de pollo. Qué rico, ah? Escucha, qué rico. Bien, ah? Todos hablan bien de pollito. Vamos a ver, vamos a ver. Con su guancadina. Infaltable. Con una cremita la agarramos. Y ahora qué tal. Esa papita es toda. Vamos a probar el pollito. Vamos a ver. Está buenazo, amigo. Bien, ah? Ese pollito está suavecito. Como para chuparse los huesos. Uh, sí. De hecho, ya tengo acá un huesito ya bien chupado. Cremita, lo justo y necesario. Y bien entró. Se sintió de una. Un ratito. Algo para que va. Uy, ya queda. Queda. De los tres platitos, ¿cuál es tu favorito? La verdad. La chupita. La chupita te ha gustado. Sí, la chupita está buena. Vamos a hacer una combinación, pe. Una jugadita. Uy. Lo que te encanta. Eh, la aquí. A ver, una partita. ¿Con qué? ¿Con papita o con pollito? Yo creo que con papita y pollito. Ahí está. Échale, Julito. A ver. Los honores con gusto ahí. Ay, ay, ay. Qué rico. Ahí está. Generosa porción, mi neto. Uy. ¿Qué tal? Dime la verdad. ¿Qué tal ese ajícito de pollería? Excelente. Excelente. ¿Qué tal ese ajícito? Está rico. Es más, échale todo, hermano. A ver, una, dos papitas porque dos son mis ojitos. Rocotito. No pica por si acaso, ¿ah? Parece una bancaina. Hemos llegado al lugar indicado, al lugar de diversión con una buena comida. Ay, ay, pasa, pasa para acá, pasa para acá. Chaufita. Chaufita. Como has visto de pollería, tú sabes que es otra cosa. De otro level. Ah. Déjame experimentar eso. No, ahorita. Sin duda alguna, está delicioso. Todo, toditito. No he dicho tarde, grabando de aquí, por allá, por todos los lugares, pero de verdad, esto ha entrado preciso a este horario. En su momento ha entrado. En su mejor momento. Después de la piscina, esa comidita, es su mejor momento. ¿Y ahora? Claro, copa, que va. Que va. Que rico, ah. Ahora sí, pedo. ¿Qué puede decir? Bien, ah. Me estás pasando. Mejor que cumpleañero. Mejor que cumpleañero le pasaba, ah. Bien, ah. Me comí rico, me metí mucha puso. Bien, buenos platitos, ah. Heladitos, traguitos. De todo, ah. De todo. De todo, acá hay de todo. Chilcanito. Uy, Julito, ya. Bien, ah, de todo. Aunque creo que hay un espacio. Un espacio para aquí. Un espacio por ahí, ¿no? Sí, para ahí creo. Fácil, ¿no? Fácil vemos qué comemos por ahí. Por ahí va. Bueno, amigos, nosotros ya hasta aquí hemos terminado la ruta gastronómica. Aunque acá atrás veo más llango, ah. Pero mejor le mostramos a nuestros amigos cómo es más llango de la parte de afuera, para que puedan ubicarse cuando ellos vienen por acá por la avenida Trapiches, ¿cierto? Claro, así puedan conocer muy bien. Y tal vez nos animamos de comer unas hamburguesitas, ¿puede ser? Uy, claro. ¿Por qué no, Julito? Vamos por unas hamburguesas. A ver, vamos por la parte de afuera para conocer un poquito más de Mash & Go. Nos hemos quedado hasta el final, Luisito, ah. Sí, hasta decir basta, nos hemos quedado, Julito. Ala, qué rico le he pasado. Cochawasi, ahí está, Parque Acático, Cochawasi. Y acá al costadito nada más se encuentra Mash & Go. Milchages, Burgers, Alchipapa, Hot Dogs y Broster. Vamos a ir ahorita, pechico. Sorpresita, a ver, por el cumpleaños de Charly. Charly, ven para acá, Charly, ven para acá. Todavía falta que te engrie un poquito más, pez. Como tú tienes formita de una hamburguesa, vamos por una hamburguesa. Vamos a hacerla explotar. Vamos a probar la chicha de Mash & Go. Charly, pero la gente sabe algo, ah. ¿Qué sabe? Si la flaca de Charly no sale. Oh, sí. Es por algo. Acabamos de ingresar a Mash & Go. Ahí está la variedad que tienen en la carta. Vamos a ver qué nos pedimos, pechicocos. Ay, ay, ay. Hola. No, buenas, buenas. Va a ser mi super pedido, por favor. Voy a pedir todo lo que me parezca interesante, ah. Aunque todo me parece interesante. Me da una Smash gringa. Una gringa. Una gringa. De ahí también me da una Royal. ¿Cómo se llama esa Smash Royal o cómo se llama? Me llama King Burger. ¿King Burger? King Burger. King Burger. Ya, una King Burger. También me da un Milkshake Patrio. Y un carajillo. Un carajillo. Lo deseas en Londrin, que es muy bueno, la verdad. Es un cóctel que hemos hecho acá, base de licor 43, con un jarabe de café. Y también tiene lo que es la coca y con bastante hielo. Es muy bueno. ¿Tu recomendación, tu recomendación? Sí, es muy bueno. Dale, dale, dale con todo. Y aparte de eso, me das también un vaso de chicha, porque me muere de sed hace rato ya. Claro, nos vemos. Ya. Gracias. Bueno, amigos, ya nos acaban de traer nuestro pedido. Por acá tengo la rica chicha morada. Esta de acá viene a ser carajillo. Y el Milkshake, ¿no? De fresita. Ya saben, amigos. Y por acá tenemos las papitas. Las hamburguesas también. Una de ellas es la Royal. Y la otra viene a ser la gringa. Voy a probar la chicha moradita, a ver qué tal. Para que baje todo. Ah, le dan un sed. Ah, le estaba con sed, chicos, la verdad. Ah, su. En especial, a mí me gusta bastante la chicha de acá, porque yo ya vine con Charlie anteriormente. Ah, Charlie, hemos venido acá. ¿Y qué tal estuvo esa experiencia? Deliciosa. Sí, sí, para que. Esa pereza nos encantó. Ya tenemos un video aquí. Acá lo estoy dejando para que después de ver este video puedan ir a ver ese videíto. Que la verdad no tiene pierre y también hemos pedido otro tipo de hamburguesas. Un poquito más chichita. Vamos, Luisito, dale, dale con todo, Luisito. Uy, el carajillo. Ese es nuevo, para mí. Para adultos, ¿ah? Para adultos. Nueva, para mí. Nunca había llegado. A ver, a ver, a ver. Se ve bien refrescante. Tiene bastante hielito. A ver qué tal. A ver qué nos dice Luisito. Ah, delicioso. ¿Se siente el corcito? En el corcito se siente bajito. Súper bajo, súper bajo. Uh, hasta acá huele, Luisito. Es suave, es suave. Es el carajillo mentiroso. Ah, el carajillo mentiroso. No sé. Hay que comprobarlo. A ver, sécalo. Sécalo, 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 sécalo. Seco, sécalo, sécalo. Claro, seco tiene que ser. No. Dale, dale. No. Dale, dale. Seco, 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 seco. Vamos a ver cómo termina. Llegó mi cerebro. Ay, no más creo Luisito. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Me quedo dormido en el carro en la cochera. No lo voy a hacer. Bueno, la verdad está delicioso. Vamos a seguir probando a ver qué más viene. Esto viene a ser el milkshake de fresita. A ver, voy a probar el milkshake. Miren, tiene abajo, no sé qué tendrá. Creo que es mermelada. Pero voy a jalar de arriba hacia abajo para probar todos los sabores, ya chicos y chicas. A ver. Wow. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Qué delicioso, la verdad. Esto es mi chidefe. Dale con todo, qué rico, de verdad, qué rico. El truquete está de arriba hacia abajo para que pruebes todos los sabores. No, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Vamos a ver. Pero antes de continuar con este video, quiero mostrarles esto a la gente que hay acá en Mashangou. Y como yo siempre digo, si es que hay gente, es por algo. Es por algo, jetita linda. Está delicioso. Mételo, mételo, mételo. Bien, ¿ah? ¿Rico? Bien, rico. Vamos a probar esto. Leante, ¿eh? Si es que este es para adultos, a ver, a ver. Me has traído al lugar indicado, Julito. Siempre me sorprende con los bariques. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Tiene, hizo alcoholcito, está engañoso, ¿ah? Está engañoso. Está engañoso. Así que tengan cuidado. Ahora sí, chicos, nos vamos por las hamburguesitas. Por acá tenemos la... Uy, con huevitos. Creo que esta es la roya. Y por acá tenemos... Uy, creo que esta es la gringa. La gringa. La 12 es deliciosa, ¿ah? La de la roya. Vamos por la roya primerito, ¿ah? ¿Tú te vas por la gringa? A ver, vamos a probar. ¿Qué tal? Para tener los distintos sabores. Claro. A ver. ¡Salud! ¡Salud! A ver, a ver, a ver. Luisito, no sé si te has dado cuenta, pero hemos hecho una ruta gastronómica aquí en el Cochahuasi. Solo en el Cochahuasi. O sea, acá podemos encontrar variedad. Helados, hamburguesas, chaufa, pollo a la brasa. Guau, qué rico. Quiero llegar al huevito, quiero llegar al huevito. A ver, a ver. Déjame decirte que esta hamburguesa está en todas. Está delicioso. No, más que guau, más que guau. Vale la pena el precio. Sí, vale la pena. A partir de ahora, a la siguiente que yo venga a pasearme, acá es todo. ¿Hacemos un cambioso? Vamos a probar la Royal. A ver, esto de acá. Miren, se ve muy buena. Y ahora a mí la Royal. Delicioso. Uy, qué rico se sintió el huevito, Julito. Esta Royal sí está deliciosa. Bien, Julito. Comer es un placer de la vida. Sí, los reales, placeres de la vida. Los reales. Qué rico. Comer es mi pasión. Delicioso, gente. Bien. Very good, como dice Julito. Y bueno, amigos, hasta aquí terminamos con el video el día de hoy. Charlie, ¿qué tal lo pasaste en mi casa? Estupendo, estupendo. Genial. ¿Todo está delicioso? Con Chahuasi 100% garantizado. Bien, espero que lo hayas pasado bonito. Me ha gustado. Gracias, María, por acompañarme en mi cumpleaños. No, es que, mi casita, tú sabes que siempre estamos para la que sea. La verdad, le hemos pasado genial acá con la compañía de Charlie. Me gustó también ese reto que nos metimos subiendo, escalando. No, casi la tumbamos. Eso está bravazo. Casi la tumbamos. Todos la tumbamos, muy bien. Casi se caen con todo. Pero está bravazo. Este juego está bravazo. Tienen que venir a jugar eso, obligado. Las piscinas también. Y también lo que me gustó más son los tiburones. Los cuadros, los caían grandazos. Uy, muy elegante. Es muy recomendable, gente. De nada. Se piden su tiburón y ya está. Ya saben, amigos. Ahí adentro venden flotadores. Comida. Buena comida. ¿Para qué? Terminado satisfecho. La leche de tigre. La leche de tigre. Uy, qué delicioso. Los heladitos. La rapadilla. Los traguitos. La rapadilla. De todo, todo, todo esto. Les recomiendo. Bala, nos hemos metido de todo. Y al final unas ricas y deliciosas hamburguesas acá al costadito. Nada más. Miren, acá está Machangó. La bolsa de Cochawasi. Y acá está Cochawasi, parque acuático. Ese pollito no se quedó atrasa. No tiene pierre. Esas papitas. Uy, en su punto. Las cremitas. Mejor no les cuento. Se aquí de pollería. Esa que ya paría. Excelente. Carro, chau. Para romper la guancadina. Hemos comido de todo, gente. Wow, qué rutas. Qué tal ruta gastronómica acá en el Cochawasi. Sin mucho más palabreo, ya nos estaremos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse. Activar la campanita marcando la opción todas. Dejen un buen like. Compartan este video con algún amigo, amiga, familia. Para que se entere en dónde comer rico. Y también en dónde venía a relajarse en la piscina. Redes sociales. Milledrán 25. Ya saben, amigos. Chicos solteros, ¿eh? Luisito, redes sociales. Luisito, el más viral en todas las redes, gente. Ahí es todo. Ahí estamos, amigos. Julito TV Oficial en todas las redes. Así me pueden seguir también. Sin mucho más palabreo, ya nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao.